El secretario general de Perú Posible, Luis Taiz, expresó su sorpresa tras la declaración del abogado costarricense Melvin Rudelman, quien reveló que Toledo le pidió conformar la empresa Ecoteva en dicho país. Nosotros nos hemos enterado hoy día a través de la prensa. En el partido creemos que es importante que las investigaciones continúen, admitió el vocero de Perú Posible. Bueno, nosotros nos hemos enterado hoy día a través de la prensa, ¿no? ¿Y esto no le parece grave? No, lo que me parece a mí, lo que nosotros en el partido creemos que es importante que las investigaciones continúen. Y creemos que ya Perú Posible ha atravesado algunas circunstancias como esta y en esas circunstancias creemos que lo mejor es esperar los resultados de la investigación que conduce el Poder Judicial. Un sujeto en aparente estado de ebriedad asesinó a un joven que estaba a pocos metros de su casa en San Juan de Miraflores. El incidente ocurrió cuando el autor del disparo, identificado como Marcelo Arevalo, había salido de un villar de la zona. Confundido por el alcohol, sacó su arma y empezó a realizar disparos. La víctima, Carlos Coveñas, caminaba por el lugar y recibió un disparo en la espalda. Según fuentes policiales, el detenido tenía en su poder una pistola cargada y otra desabastecida. Se conoció que el sujeto tendría licencia para portar armas. El reconocido chef Gastón Acurio será el protagonista del documental Finding Gastón de la cineasta Patricia Pérez. En la víspera se publicó el primer teaser oficial de la cinta, que es realizada por Chihuei Films. Es momento de reconocer la noticia deportiva. El decisivo partido por las eliminatorias ante Uruguay será el viernes 6 de septiembre a las 9 y 10 de la noche en el Estadio Nacional, según lo señaló el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Manuel Burga. Por un tema económico, no vamos a cambiar de cancha, dijo el dirigente peruano. Asimismo, explicó que para el partido amistoso ante Corea del Sur, el cuadro nacional deberá jugar con sus mejores elementos por una cuestión de contrato. Continúe informado a través de los portales web de los diarios Correo, Ojo, El Bocón, Yajá. También síganos en nuestras cuentas de Facebook y Twitter. Que tenga un buen fin de semana. Permiso. ¡Suscríbete al canal!